nuestra primera entrevista que tenemos preparada para el programa de hoy estamos del otro lado ya conectado con nosotros Hugo Luna, él es bailarín, coreógrafo y actual director del Ballet Folclórico de las Heras lo vamos a recibir con un fuerte aplauso Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Hugo ¿Cómo les va? Buen día Feliz Día de la Patria para todos Igualmente, ¡Viva la Patria! Bueno Hugo, primero que nada agradecerte por este ratito que nos brindas No, por favor, a ustedes por la invitación Bueno, actual director del Ballet Folclórico de las Heras ¿Hace cuánto que estás trabajando allí para el municipio? ¿Y cómo se está desenvolviendo en un año tan complicado este ballet? Exactamente, hace seis años que estoy en la comuna de las Heras dos como bailarín y después rendí el concurso para director y en abril se renovó, se hizo el nuevo concurso para aspirante a bailarines y aspirante al cargo de director y asistente de dirección Así que tengo el placer de volver otra vez con esta nueva gestión por dos años más igual que los bailarines Venimos trabajando, bueno, ya con un año de experiencia en cuanto a pandemia Nunca dejamos de trabajar, obviamente porque seguíamos de casa con las maestras con maestras de clásico y de jazz malos entrenamientos físicos cada uno tenía su horario así que, bueno, esta metodología la seguimos por el momento en que estamos confinados pero desde que ingresamos en mayo de este año hemos dividido el grupo en dos cápsulas o dos grupos porque para que no haya tanta gente transitando cada grupo tiene su maestra y su encargado yo estoy como director en un grupo y Romina Moreno y Leandro Cazanelli que son mis asistentes de dirección ellos están en el grupo dos con esa cápsula Perfecto y más allá de lo que es la danza clásica el jazz ¿qué danzas nacionales practican ahí en el ballet? Hacemos folclore y tango todo el repertorio que lo que tiene es muy rico lo que es el repertorio argentino pero también vamos incursionando en distintos lenguajes incorporando fusionando más que nada distintos lenguajes porque la danza se va modernizando va creciendo y bueno el bailarín como lo hemos defendido nosotros en el coloquio tiene que ser un intérprete de danza y no un simple bailarín nada más eso es lo que aspiramos nosotros darle todos los recursos desde el municipio capacitarlos para que después ellos capaciten a los artistas del departamento y es muy lindo ver tanta gente joven bueno teníamos las imágenes ahí en pantalla de lo que son tus bailarines mucha gente joven muy copada con el tema de las tradiciones ¿no? de nuestras raíces de seguir mostrando estas danzas que son tan nuestras exactamente justo estamos viendo en pantalla me parece un video que hicimos virtual ya lo teníamos grabado son imágenes de archivo que hicimos una capacitación para misiones en esto que fue el 2020 donde capacitamos sobre danza cuyana al elenco provincial del parque del conocimiento quien lo erige Luis Mariloni ahí la comuna la dirección de cultura y eventos nos dieron todo nos armaron para que pudiéramos grabar los videos y así enviar material hace fuego bueno Hugo y si hay alguien del otro lado viéndonos y quiere formar parte de esta academia ahí del departamento o de otro departamento ¿lo puede hacer? nosotros no funcionamos como academia como es una academia nosotros somos el elenco estable de la municipalidad de las heras dependemos de la dirección de cultura y eventos obviamente del municipio de las heras si están los talleres culturales que se pueden meter en la página de la dirección o en la página de la municipalidad de las heras y ahí ver qué talleres o qué es lo que uno quiere aprender están los talleres gratuitos para todo el departamento y para toda persona que quiera incluirse Hugo te quería consultar primero mandarte un beso enorme de Cris Castro que sé que ha sido directora tuya de mi tía que me dijo que te mande un beso que te estaba mirando y después yo le digo que es la Marisa Vali se lo dicen mucho te quería consultar ¿cuántos bailarines componen el ballet de aquí en las heras? somos seis parejas incluido el asistente de coreografía masculina Romina Moreno que está a cargo de la dirección de la asistencia mía de dirección y dos maestras que tenemos de técnica y de danza jazz y el coordinador del elenco el maestro Orlando Irusta y bueno nuestro director de cultura Marcelo Ríos ¿y edades promedio de tus bailarines de los que integran este elenco? entre los 18 y los 35 años son jovencitos tienen que estar en estado me interesa mucho el tema de la indumentaria del vestuario que usan cómo lo hace quién lo realiza de dónde sacan las ideas en qué se basan la verdad que por ahí ese es un proceso como creativo del equipo directivo a ver qué es lo que tenemos vamos combinando me gusta mucho investigar sobre vestuario sobre diferentes culturas de no solamente de Argentina ¿no? tenemos mucho mucho mestizaje entonces me gusta a mí involucrar eso reflejarlo y bueno voy combinando los colores voy combinando los vestuarios por ahí no me gusta si hago un cuadro nuevo no me gusta caer con el mismo vestuario bueno el municipio aporta esos recursos desde el área de vestuario también tenemos hemos hecho como un un área de vestuario de vendimia del cual también ocupamos y el ballet tiene vestuario propio que se ven impecables para cada cuadro hermosos hermosos colores claro ese fue el festival de la libertad que lo grabamos para principio de año con todos los protocolos porque nosotros si nos regimos por los protocolos del municipio y aparte en cuanto a escena nos regimos por eso no tenemos el barbijo porque estamos al aire libre y el protocolo nos avalaba para poder actuar ¿no? perfecto y todos estos bailarines Hugo ¿por qué deciden acercarse a la danza folclórica a formar parte de este elenco? ¿vienen quizás de familias con esta tradición o simplemente son jóvenes que se coparon con las raíces se coparon con lo tradicional y dijeron quiero representar a mi país de esta manera tan simple como el baile pero tan simbólica y a ver el folclóreo lo llevamos las venas desde chiquito que la mayoría baila en distintas disciplinas tengo bailarines del elenco que son de danza urbana de jazz de clásico de tango de folclore todos tenemos la base de folclore venimos de familias yo también tengo mi papá y mi mamá que son bailarines también está la hija de Héctor Moreno y Claudia Guzmán que es Romina Moreno todos venimos de familia y aparte porque nos gusta nos gusta ser patria nos gusta defender la tradición y bueno hay un montón de chicos que se van sumando han pasado varios bailarines por el elenco en lo que va a la dirección que yo llevo cuatro años como director y nada nos gusta nos gusta defender amamos lo que hacemos y somos unos bendecidos porque trabajamos de lo que nos gusta claro eso es buenísimo desde chiquitito desde chiquitito creo que en los colegios intentan como incorporarnos esta tradición que decís vos del baile y es como re importante y se resiente cuando ves a los bailarines como realmente lo sienten uno por ahí lo ve como un simple baile pero no todos lo pueden así como representar y sentirlo se habló en un momento de incorporar se habló en un momento de incorporar a la currícula de los colegios primarios una materia donde los chicos aprendan sobre las tradiciones y sobre nuestras danzas vos que opinas sobre esto Hugo yo estoy totalmente de acuerdo de hecho desde la dirección de cultura y eventos tenemos un proyecto un didáctico donde incursionamos en los niveles educativos es necesario darle las herramientas tanto a los docentes como a los niños a los padres sobre nuestras tradiciones porque por ahí nos dicen o a ver todos hemos caído en esa me alquilas un disfraz de gaucho me alquilas un disfraz de chico un disfraz y es algo que nos choca porque no es un disfraz es un atuendo es una ropa un vestuario claro que se usó en esta época y tiene historia es parte de nuestra identidad entonces nosotros estamos trabajando desde la comuna con el ballet para dejar un material a los colegios así como también la orquesta municipal también que ha grabado marchas e himnos para todos los colegios de las heras estamos incursionando en eso me encanta bueno va a ser un placer enorme recibirlos cuando no estemos en fase 1 la idea que estuvieran acá la idea que estuvieran con nosotros que pudieran mostrarnos un poco de su danza pero que se yo 9 de julio les parece que fue la fecha pueden venir algunos bailarines folclóricos otros de tango la verdad que les sería un placer para nosotros que vengan a visitarnos Hugo para mí también y que nos enseñen y que nos enseñen eso podemos hacer una masterclass porque realmente son muy duros yo me acuerdo de chiquito que era como muy difícil aprenderlo está buenísimo que vengan y que nos den unos tips para que lo puedan hacer en casa también y que de tarde no sé si es difícil obviamente que como todo lleva su proceso pero cuando están las claras es mucho más fácil sí bueno pero entonces ya quedamos agendate la fecha masterclass para el equipo de mejor de mañana uy 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 va a contar Hugo te mandamos un gran saludo muchas gracias muchas gracias a ustedes feliz día beso grande feliz día de la patria